Bueno familia, y esto te lo tengo que compartir a estas horas del día, noticia de último momento, noticia de última hora. Y es que debemos entender actualmente que estos señores no saben cómo juego, sí, cómo juego a los venezolanos porque les fastidia el hecho de que se hayan ido, que se hayan ido huyendo de la dicta y ante el mundo lo dicen, lo demuestran, por eso noticia de última hora, tanto así que Delsi, la señora que vemos en el video, la señora Rodríguez junto a Diosdi, junto a Nico, junto a Padrino, junto al hermano de ella, no saben cómo, cada día, cada momento, y escuchenme bien, oh, a los venezolanos. Primero les interesa sacar ese dinerito de estos señores, para ellos sostenerse de alguna manera. Pero escuchemos la noticia. A partir del domingo 30 de octubre, sacar o renovar el pasaporte venezolano en el exterior, además de otros trámites consulares, tendrá un elevado nuevo precio, un precio tan elevado que no se ha visto ni siquiera en otros países, pero estos señores se dan el lujo de elevar los precios y adivinen quién está detrás de esto, Delsi Rodríguez, vinculada con su firma, así como diciendo, los vamos a, porque se fueron, y no vuelven, y no han vuelto. Ah, pero esta es noticia. Ya se comienza a notar la nueva gerencia de todo esto, en el Servicio Automatizado de Identificación, Migración y Extranjería Saime en Venezuela, la firma vinculada a la vicepresidenta del régimen del dicta, Delsita, esta famosa, muy famosa, que trabajó en el planeta de los simios, aumentó considerablemente los precios de varios trámites consulares, incluyendo los pasaportes para los venezolanos en el exterior, que ganas, definitivamente, dejó a los venezolanos. Vale la pena recordar que a inicios de julio de este año, la situación y la crisis dentro del ente, cuando se paralizaron las operaciones, debido a que ellos no quisieron pagar la plataforma de estos chavistas, la administración del Saime pasó por lo que pasó. Ahora, tal como el régimen del dicta lo estipuló en Gaceta Oficial de ellos, inventada y creada por ellos, a partir del próximo 30 de octubre, sacar, renovar, un pasaporte venezolano desde el exterior tendrá un nuevo precio. El ciudadano venezolano en el exterior debería cancelar por el trámite 120 dólares. La tarifa es adicional a los 200 que se deben pagar al Saime, aparte. La nueva directriz representa un aumento del 40 dólares con respecto a la tarifa del arancel que quedará derogada a fin de mes. La Gaceta Oficial también establece nuevos aranceles por las gestiones para verificar o legalizar documentos de origen, sanidad animal o vegetal, antigüedad o envejecimiento. Esto tendrá un costo de 90 dólares. De igual forma, el nuevo precio para otorgar visa de ingreso a turismo o tránsito quedó fijado en 50 a 60 dólares. Eso está pasando en nuestro país, familia. Y Delsi, detrás de todo esto, obviamente, con la orden, dándole la orden a sus séquitos, y el dicta de Miraflores detrás de todo esto también. Pero esto, esto es hecho en socialismo. Esto es hecho para jo a los venezolanos. Pero para completamente jo a los venezolanos que decidieron huir de la dicta de Miraflores, buscando esperanza, buscando nuevas oportunidades. Y sí, así funciona este gobierno régimen del dicta de Miraflores y su organización. Se necesitan lucrar más. Necesitan joder más. Pero, esta es la información que te quería traer a estas horas del día. María, gracias por ser parte de esta hermosa familia, por unirte todos los días más y más. Ahora bien, si llegaste a este punto es porque quieres oír que es momento de abrir las puertas, las ventanas para que entre la alegría, la bendición, la prosperidad. Este es el momento de decidir ser felices, de decidir ser mejores, y de decidir que es el mejor día de tu vida. Abre esa ventana, abre esa puerta, para que llegue todo lo que tanto anhelas. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.